No se ve nada, güey. ¿Se ve el ousa? A ver, a ver, al público, a ver si. En esta ocasión, obviamente, en Pascuaro, es el Teatro Emperador Calzón Sin, el que es la sede de muchas de las proyecciones del Festival Mórbido. Y, bueno, habría que decirlo, hay otros lugares donde también se están proyectando películas, igual que en sus ediciones anteriores, también en las plazas públicas se están presentando algunas. Y este año se anexan algunas exposiciones pictóricas y también obras de teatro que se están presentando acá en el Mórbido. Como ustedes pueden ver, aquí atrás está el Teatro Emperador Calzón Sin y, pues, las filas, pues, como siempre en el Mórbido, pues, ya están a todo lo que da, esperando un lugar para entrar a ver las películas de terror y fantasía acá en Mórbido 2012. ¡Arre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!